Hoy estamos con Noemí Santana y Cristian Escanea. Ellos son parte de la Secretaría de Ex-Detenidos y Familiares de la CETEP. Una organización que está nucleando a cooperativas y militantes en la cuestión de los trabajos con detenidos y ex-detenidos. Mirá, somos un grupo de ex-detenidos y familiares de detenidos agrupados dentro de cooperativas y algunas agrupaciones que elaboramos territorialmente, militamos el contexto de encierro. La necesidad de agruparnos en esta Secretaría dentro de la CETEP surge de nuestro trabajo y de nuestras necesidades como ex-detenidos, como familiares y como militantes. Hemos visto que no hay un futuro para las personas que salgan de estar liberados. El Estado, con un certificado de antecedentes penales, por 10 años te deja totalmente excluido. Totalmente excluido que te queda o vivir de changas o agarrar un arma y volver a robar. Entonces nosotros encontramos en la CETEP y en los trabajadores excluidos que están agrupados dentro de la CETEP muchísimos puntos de encuentro. Muchísimos puntos de encuentro. La exclusión estatal y la discriminación social creo que nos une y a raíz de eso esta fusión de ex-detenidos con la CETEP. Noemí, contanos la experiencia de tu cooperativa. Vos sos familiar. Yo soy familiar. Soy mamá, mamá de Alan Andrada, también muerta en la masacre de Villa de Lina hace tres años, el 7 de agosto. Tristemente, la verdad, me tocó vivir las dos cuestiones más feas que un humano puede atravesar, que es la pérdida de un familiar y aprender a ver lo que pasa dentro de las cárceles. Yo tengo a mi hijo mayor detenido hace nueve años. Él todavía sigue en proceso. Está detenido por las dudas. Todavía no tiene causa firme, condena firme. Y la verdad que la realidad, la necesidad que nos hizo organizar como familiares fue primero el tema de poder sostener y que a los chicos no les falten las primeras necesidades y aprender a defender nuestros derechos, más que nada que estaban tan vulnerables. porque los abogados te hablan lindo, te hablan lindo, pero la verdad es que uno que no tiene un estudio, no entiende mucho de leyes, la verdad es que la necesidad de poder entender lo que estaba pasando y lo que estábamos atravesando todas con el Poder Judicial fue la única manera de poder saber lo que estábamos viviendo, poder entender. Así que hace nueve años, un poco más, nos empezamos a organizar. Primero por el tema de cómo sostener la mantención de los viajes, los que conlleva, porque no es que vos te es un familiar detenido y está en el distrito como marca la ley que tiene que estar en el partido donde vive, con el domicilio, sino que el servicio penitenciario los puede mandar a cualquier unidad. Entonces, los costos que son de los viajes, de poder llevar las cosas de primera necesidad, de higiene para que coman, nos conlleva como un gasto muchísimo. Es como mantener dos casas, decimos nosotros. Y después también entender por qué. Eso es lo que nos unió como familiares y es lo que nos hizo organizarnos. A través de todo este tiempo, nosotros fuimos aprendiendo cómo defender los derechos, porque nuestros familiares pierden el derecho a la libertad, no pierden el derecho a la salud, no pierden el derecho al estudio. La verdad es que los penales están como saturados de personas. Nosotros decimos que son bolquetes humanos de chicos pobres, porque tristemente un 83% de los chicos que están detenidos son todos chicos de bajos recursos, que no tienen la oportunidad de poder tener un abogado privado, defenderse, pelear sus derechos, muchos con causas armadas. La verdad que atravesamos como una situación muy de riesgo para la juventud. La mayoría son menores de 35 años. Cada semana tres chicos fallecen dentro de los penales por enfermedades curables. O sea, hoy por hoy una neumonía, una gripe mal curada, tuberculosis. Enfermedades que hoy por hoy se pueden evitar, muertes que se pueden evitar, y que el Estado no quiere ver lo que está pasando, porque de los penales no se habla, de las cárceles menos y de los chicos pobres tampoco. Así que la verdad que eso nos nucleó, nos nucleó. Primero esto de poder no perder el vínculo familiar. Y después el regreso, porque el chico que entra, entra de una manera y sale de otra, tristemente. O sea, sale con otra mirada, otra postura. ¿Y cómo hacemos nosotros los familiares para que nuestro familiar se vuelva a reinsertar a la sociedad? Porque el Estado no le da ni siquiera las primeras necesidades en cuestión de cierro, menos le va a dar una educación. Son muy pocos los chicos que pueden acceder al estudio dentro de los penales. Hoy por hoy hay muchas universidades que apoyan, como la CUT, como un montón de universidades que entran a los penales, pero es muy difícil. Le voy a preguntar a Cristian cuál es la experiencia, digamos, luego de los liberados y liberadas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cumplía la condena o resuelto la cuestión judicial? Mirá, yo creo que es un problema estructural porque para pensar qué es lo que ocurre con un liberado, creo que tenés que empezar a pensar qué es lo que ocurre cuando uno cae detenido. Todo esto que estaba diciendo Noemí, todo esto que estaba diciendo Noemí es cierto y las cosas son así, quizás está tergiversado por la opinión pública, por los medios hegemónicos, lo que es en realidad una cárcel. La cárcel es un sistema totalmente violento que está muy lejos, pero muy lejos de cumplir el rol de resocialización de la persona que cae detenida, sino como decía la compañera, totalmente contrario entre una persona y ser otra persona mucho más violenta, con muchísimos problemas sociales, por el encierro mismo, por la violencia que se vive en la cárcel y si a todo eso le sumás que el Estado no te da la posibilidad de reinsertarte otra vez a la sociedad, no queda nada para los seres detenidos. Yo te decía hace un rato no hay futuro y realmente es así, realmente es así. Realmente no hay nada, no hay nada. Cuando uno sale en libertad no hay nada, al punto de pensar qué dura es la libertad. O sea, después de años en la cárcel esperando la libertad y salir en libertad y ver que no hay nada, que quizás no te queda otra opción que volver al delito, es difícil. Sí, recuerdo una entrevista de las compañeras de Yo no fui, que también se organizan con mujeres, creo, que decían lo más duro fue volver a ser libre, que a veces estamos contenidos, la cárcel nos contiene. Sí, parece una ironía, pero sí, sí es así. A veces en la cuestión femenina, porque las cárceles de mujeres son mucho más abandonadas que los penales de hombres, tal vez. O sea, la mujer tiene ese instinto maternal de acompañar y a veces la mirada del mismo familiar cuando hay una chica detenida también es doblemente peor porque hace como no acompaña, le da vergüenza, lo que siente todo, ¿no? Todo familiar cuando atraviesa una situación de esta, la mirada social al trabajo, a los vecinos, o sea, la familia misma, lo duro que es poder enfrentar una situación así. Tiene todo que ver también, también hay una fuerte exclusión por parte de la sociedad y discriminación por parte de la sociedad. Yo entiendo que hay un muro mediático, hay un muro mediático sobre las cárceles donde no se escucha la voz de... Nosotros tenemos detenidos, ex-detenidos, familiares, tenemos muy poca voz. Los medios hegemónicos te construyen eso que ese monstruo, el pibe chorro con visera, te lo construyen para imponer un miedo en la sociedad y eso que nosotros después cuando salimos lo tenemos que enfrentar, esa discriminación social que tenemos como detenidos, como liberados. Quizás muchas veces es como ponerle un tinte de romanticismo a la cuestión del detenido, pero tenemos que pensar al detenido como una víctima, como una víctima social. ¿Y cuál es la respuesta que están encontrando con las cooperativas ustedes, que están organizando desde la Secretaría? Mirá, el fin de la Secretaría es poder llegar... Hoy nosotros nos manejamos con los recursos que tenemos, con las agrupaciones, como Atrapamuro, como la Cuyen, que entran a los penales y podemos de boca en boca sacar una lista de personas que van a recuperar su libertad, intentar buscarle un cupo laboral dentro de las cooperativas que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos haciendo juntándonos con el poder político es intentar pedirle que eso se sistematice por parte del Estado. Ya que el Estado nos deja fuera, excluye a esta parte de la sociedad, lo que nosotros queremos es que ellos nos den el poder de bajarnos una lista con gente que vaya a salir, dirección, dirección es el lugar donde va a habitar, para poder acomodarlos en una cooperativa y que se nos pueda dar algún tipo de trabajo, fortalecer eso, para poder acaparar ese cupo de gente que va a ir saliendo y que se vayan dando capacitaciones dentro de los penales para los compañeros que salgan en libertad. Nosotros lo que tenemos es eso y quizás podríamos decirlo sin que se malinterprete, tendremos también, desde la Secretaría hay un doble discurso, que los dos son verdades. Por un lado te lo decimos, a ver, si sos una persona apegada a los derechos humanos, te estamos hablando de que queremos en realidad que nuestros compañeros vivan una vida mejor, trabajo digno, una vivienda digna y todo lo que la Constitución dice para nuestros compañeros. Y por otro lado, si no te interesan los derechos humanos, te estamos planteando una política de seguridad. Nosotros estamos seguros de que con esto podemos bajar el índice de reincidencia. ¿Y cuál es la experiencia cotidiana en las cooperativas? ¿Los compañeros se pueden reinsertar, laburan? Se capacitan. Nosotros como familiares por ahí detectamos al familiar que ya su hijo, su compañero está por salir en libertad. Entonces lo que buscamos cuando llegan en ese tiempo del proceso es de acompañarlos, de capacitarlos, de ir charlando, de ver qué le gusta, de ver si se atreven a poder organizarse. Y de ahí, bueno, la contención. Porque más, lo primero, lo primordial es la contención cuando el chico sale, de esto de que sale con una mano atrás y otra adelante y no tiene, tiene una familia a cargo, tiene hijos chicos, llega a su casa, por ahí su señora trabaja unas horas de limpieza y no llegan a fin de mes, ni a veces ni para pagar un alquiler y viven en la casa de sus padres. Entonces eso también le genera al chico la desesperación de cometer errores sabiendo que la vida misma se le puede ir o en la calle o adentro de un penal. Entonces nosotros desde las cooperativas lo que hacemos es tratamos de primero capacitarlos, capacitarlos, contenerlos más que creo que es la otra palabra más correcta porque vienen realmente volviendo a nacer y volviendo a sentir, o sea, pudiendo volver a tener esa sensación de sentimiento de todos los años que la verdad es que se las olvidó, porque adentro de los penales se pelean por un plato de comida, en una celda de cuatro personas duermen diez. La verdad es que es muy triste la situación que se está viviendo adentro de los penales. La superpoblación que hay es impresionante y muy riesgoso para ellos mismos en la convivencia porque vive y sobrevive el más fuerte, tristemente. Y esto de poder capacitarlo, de poder contenerlo, de poder darle otra mirada, yo creo que los chicos que están en los centros universitarios tienen nada de porcentaje de volver otra vez a caer detenido. O sea, es lo que falta dentro de los penales es más estudios, más salud, más educación, o sea, para que el pibe pueda tener otra mirada, o sea, pueda tener la oportunidad que no la tuvo afuera, porque si ya llegó al Estado a estar detenido es porque sus derechos fueron vulnerados hace mucho tiempo. Justamente quería consultarles, las iniciativas universitarias, que son bastante renombradas, han sufrido ataques desde el servicio penitenciario últimamente. ¿Cuál es la situación? Siempre yo estuve en el Centro de Estudiantes Universitarios de Ezeiza, el CEUE. Yo también trabajo en el programa UBA 22, Dando Educación en Contexto de Encierro, ese programa que en el ámbito federal, de voto, tiene el CUD, Ezeiza tiene el CEUE, el Centro de Estudiantes, y sí, es una constante pelea con el servicio penitenciario, es una constante pelea con el poder para que te bajen a cruzar las materias. Es un trabajo desgastante que hace el servicio penitenciario con los compañeros que estudian, de revisarlos, romperles los libros, que la requisa, o sea, que sea más fuerte en los pabellones donde hay estudiantes universitarios. El tema de traslados, el tema de los traslados, hay un artículo que es la 310 que a vos te deja dentro del penal, es un artículo que pide que no te muevan de un penal por el hecho de que vos estás estudiando y que estás progresando con la facultad en ese lugar. Esto, bueno, hay casos donde a los pibes son movidos, sacados hacia otra provincia, donde cortan el régimen de progresividad. Sí, siempre hay, contra el estudio, hay un... Creo que es sistemático la pelea del servicio con la facultad, siempre. Siempre hay un rechazo grandísimo. Creo que tiene que estar... Está basado en eso, en que el estudio y la educación son las dos grandes patas de la reinserción social. El estudio y el trabajo son las dos grandes patas de la reinserción social y es a eso donde apunta el poder. Bueno, para cerrar, quizás, ¿qué objetivos tiene la Secretaría? ¿Qué tareas próximas se están planeando? ¿Qué obstáculos están encontrando? ¿Qué discusiones se están abriendo? El obstáculo que se encuentra la Secretaría es, como todo, cooperativa. La falta, la falta de trabajo. La falta de trabajo y esto nos quita la posibilidad de poder incluir una mayor cantidad de personas que vayan saliendo. De no cubrir ese cupo, como te decía recién, que estamos pidiendo que nos bajen un cupo, de no poder cubrir con ese cupo. De no poder decirle al compañero, vení, vení acá, vení a trabajar. Ese es el obstáculo. Y la idea, el proyecto de la cooperativa es sumar, sumar mucho trabajo, sumar cooperativas, sumar compañeros liberados y en realidad hacer algo. Y en número, ¿qué experiencias hay, por ejemplo? Cooperativas de qué trabajo, de qué rubros. Nosotros, bueno, particularmente en la cooperativa Esperanza, nosotros nos formamos con 16 familiares, hoy somos 72 familiares y chicos liberados. La cooperativa de los topos, que es una cooperativa... ¿Y a qué se dedica tu cooperativa? Este estilo. Tenemos como la línea de producción entera, tenemos mesa de corte, tenemos las máquinas donde se arman las prendas y tenemos la parte de la serigrafía. Después tenemos, este año lo nucleamos más en la prevención, tenemos talleres, talleres de percusión, talleres de danza brasileras para las chicas, tenemos una escuelita de rock que se inauguró el 7 de agosto en homenaje a los tres años del fallecimiento de Alan. Y después están las reuniones de familiares. Nosotros somos un eslabón en esperanza, hoy por hoy, después de tantos años y de tantas puertas que volvemos, somos un eslabón de la Comisión Provincial por la Memoria. Registramos, acompañamos a los familiares, nos capacitamos con la comisión. Estaba viendo el cuadro de Norita, esa foto espectacular, que sin ir más lejos te traje el último registro de la Comisión Provincial por la Memoria para que lo tengan, para que lo vean, para que se enteren de lo que pasa dentro de los penales. Y en la fuerza, también entendemos, o sea, a través de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, lo que nos permite la Secretaría de la CEIF es esto, ¿no? De no solo una cooperativa, ir a pedir al Estado por recursos para poder mantener este proyecto, sino también de que juntas, no solo somos nosotros esperanza, está la cooperativa de los topos, está la cooperativa de las topas, que son las chicas liberadas, que están en el área de reciclado, están los topitos, que son los chicos adolescentes, que salen de los colegios de menores, tratar de las termitas. Las termitas RIF. RIF es una cooperativa de serigrafía, las termitas de carpintería, está la casita de Walter, que es un comedor de una vivencia de su mamá, de una mamá que perdió a su hijo a una semana de que su hijo iba a salir en libertad, lo matan adentro de los penales. O sea, tratamos de que el dolor no nos sumerja en más odio, sino de plantearlo de otra manera, de poder construir a través de la organización y a través de la vivencia de cada compañero, de poder revertirlo de alguna manera, de revertirlo y pelear por los derechos de los chicos de los barrios de emergencia, sin ir más lejos. Mirá, nosotros acompañamos una murga, los famosos, obviamente, Villa Ballester, y los chicos se presentaron en Jóvenes y Memoria el año pasado e hicieron un censo en la rana. La rana tiene ocho cuadras y censaron dos. En una de las dos cuadras nos dio como un porcentaje de 30 chicos muertos por las fuerzas y de 72 chicos detenidos en una cuadra. Y yo creo que en otros barrios normales, que no sea una villa de emergencia, no pasa, no se atraviesa eso. Entonces, poder que los chicos mismos del barrio se concienticen de lo que se estaba pasando, que es muy normal para ellos, porque en la vivencia cotidiana los mataron a fulano, cayó preso mengano. Y eso es como rutinar y se normaliza hasta en la vivencia misma. Cuando uno lo llega a plasmar y llegas a ver todo lo que está pasando, te das cuenta que no es normal. Te das cuenta que el patrullero no puede entrar con las luces apagadas porque te puede matar un pibe sin verlo. O las calles. En la rana hay algo como una particularidad, que no hay patios. Entonces los nenes juegan en la calle cuando hace calor. Tristemente juegan desde el único espacio, no hay lugar verde, no hay salida de emergencia. Y entonces juegan en la calle. Y sin ir más lejos, hace un tiempo, no sé si lo hablan de la discusión, que fue muy mediático, un nene de seis años fue atropellado por un patrullero, después una abuela a cinco cuadras. O sea, poder empezar a concientizar eso, primero a la gente que lo vive, que se den cuenta ellos de lo que están atravesando. Y después poder visibilizarlo y ver de qué manera se puede cambiar. Una de esas cuestiones es la prevención, que es lo que lo queramos hacer. Esa es la relación que hablábamos hace un rato, de pobreza relacionada con el delito, con la violencia, con el abuso policial, con el abuso de todas las instituciones. Con la ignorancia de la persona, porque no accede a saber sus derechos básicos. Bueno, Cristian, Noemí, muchas gracias por haber venido y espero que puedan volver con más cooperativas, más iniciativas. Dale, la vuelta. Te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.